¡Electrolantino! ¡Electrolantino! ¡Está bien! Seguimos asaltándonos hundredes Sintiéndonos Besándonos Seguimos asaltándonos millón Sin que nadie los vea Disfrutándonos Ella tiene el flow, la diva del club Su cuerpo me mata, sin miedo me ataca Por la noche se mete a mi casa y la fiera de adentro la saca Se mueve, se mueve, me lleva otra etapa Por la puerta oscura me atrapa Me toca, me besa el cuello La jefa de la freedom como chaca Tiene algo que me descontrola, me emboda cuando se acomoda Llegando pedimos conca consuada Es lógica para ti, cadera moda Pégate, déjame al cielo, rompe el suelo Mata, corta, suelta el pelo Ella se había mantecado de vainilla con sirof de caramelo Seguimos acarándonos Yo, yo, yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos acarándonos Cuidado Si que nadie nos vea Disfrutándonos Masivo Masivo Do you know Ya no te riemas Se arregla toda, si baila, discoteca, siempre baila sola Ya todo le da igual, nos siguiendo, hasta prende como fuego, cansadora Ay, 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 quiero bailar conmigo, amarte a toda hora Ay, 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 ven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo, amarte a toda hora Ay, 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 ven a bailar conmigo, no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar, no Enfadada con mis sueños, que no es tan bonita Que más, quien te hizo daño, pa' que estés tan sola Quien quiso utilizarte y robarte toda Por sol inocente, roto a mala hora Ay, 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 quiero bailar contigo, amarte a toda hora Ay, 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 ven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo, amarte a toda hora Ay, 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 ven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 yo bailar contigo, amarte a la misma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!